Hola que tal amigos de nuestro día como cada lunes su amigo Draco Vidente les trae los horóscopos para la semana en esta ocasión para del día 4 al 10 de abril así que vamos a ver que nos depara la luna nueva en Aries y precisamente para los Aries nos trae la emperatriz un empoderamiento esta semana es lo que tú debes hacer mi querido Aries para que todo te fluya excelente para los Tauros nos dice que esta semana la relajación en el trabajo y en lo personal viene con fuerza así que simplemente liberate de ataduras mentales y toma esa relajación para los Géminis nos sale que los problemas acaban problemas en especial con tu pareja o con personas allegadas a lo laboral a tu negocio o simplemente a algo escolar para los Cáncer nos anuncia boda, nos anuncia pareja nueva o también una apertura de relación así que esta semana dile sí al amor para los Leo nos sale que el trabajo, el amor y la salud va a estar reinando esta semana para los Virgo nos sale que en el trabajo puedes tener un poquito de problemas ya sea dificultades económicas, dificultades con compañeros o simplemente te vas a sentir abrumado o abrumada para los Libra nos sale esta habilidad emocional que es lo que te hacía falta en semanas pasadas empiezas a liberarte de ataduras del pasado para los Scorpion nos sale que esta semana vencerás todos los obstáculos así que dale un siguiente paso a tu vida para los Sagitario la Luna nos dice que esta semana se terminan los problemas, los achaques de ansiedad y de estrés así que esta semana despeja tu mente y libérate también tú pero libérate de personas tóxicas de tu vida para los Capricorn nos dice que esta semana es un tiempo de relajación toda la semana trata de tomarte al menos 5 minutos para que el trabajo te fluya menos pero en el sentido de carga el dinero viene también con fuerza y sobre todo viene un despeje mental para los Acuarios nos dice que es un momento de alejar personas tóxicas y atraer personas positivas a tu vida y para los Pisces nos dice que la abundancia viene con fuerza durante esta semana y vienen proyectos nuevos a tu casa, a tu persona y sobre todo a tu área laboral yo soy Draco Vidente y les traje los horóscopos de la semana síganme en redes sociales como Cosmos Místico by Draco Vidente hasta la próxima síganme en redes sociales